En homenaje a todas las madres en su día, una hermosa guaranía de Prudencio Jiménez. ¡Una canción para mi madre! Mi madre es tan resignada que siempre me espera. Que vuelva a su lado cansado de tanto arrotar. Sus pálidas manos imploran por su hijo querido. Sus ojos de tantas penurias no pueden llorar. Las colas que cubren su frente son platas sagradas. Son hilos de rayos de luna que bajan del cielo. Mi madre es tan buena y tan santa que siempre me espera. Que vuelva algún día a su lado buscando consuelo. El amor de mi madre es para mí, el más sublime amor que en la vida sentí. Eternamente quiero a su lado vivir para hacerla feliz. Igual que su cariño jamás encontré. Esta mágica en pora y cuyo uajá. Por eso es que a mi madre no la dejo de amar. Después de tanto andar. ¡Feliz día a todas las madres!